¡Suscríbete al canal! Una mochila o emotes y todo esto totalmente gratis Y también están regalando dos skins muy 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 buenas Totalmente exclusivas Yo creo que lo compararía con un Skull Trooper o el Zombie Porque poca gente lo va a tener Y yo te puedo decir como obtenerlo de una forma muy muy fácil Y la verdad el precio de este skin está bastante caro No digo su precio de pavo sino el valor que tiene Porque va a ser muy muy exclusivo Pero como te digo aquí te voy a enseñar como obtener esas dos skins Y como también les digo mañana va a ser una total Se les va a ir de las manos Van a cambiar mucho de lo que viene siendo digamos los gráficos y todo esto Porque va a cumplir ya un año Un año imagínense Y como por diciembre se empezó a viralizar Fortnite Ahorita ya estamos a Julio No, 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 no Una auténtica pasada Y bueno Vamos a empezar con esto Por cierto Sé que dije que el próximo video iba a subir el sorteo Pero como llegó esta opción Esta propuesta Un suscriptor me mandó Pues ahora sí que la información y todo eso Y quería agradecerle mucho Pues dije vamos a hacer este video Porque la verdad es que Es como les digo exclusivo Y queda muy poco tiempo La verdad es que no sé hasta cuándo Va a estar esta opción De las skins gratis y todo eso Como les digo muy muy exclusivo Así que sí Para empezar ¿Qué son estas dos skins? Estas dos skins digamos son para los fundadores Para los que empezaron a jugar Desde tiempos antaños O sea básicamente desde hace casi un año Y se las están dando a todos aquellos Que digamos hayan comprado ya el juego O sea que jueguen el salvar al mundo Y el battle royale O sea que compraron el juego en sí Obviamente la gente gastó lo que cuesta Un juego normal Un juego totalmente pues nuevo Se podría decir Aunque pues obvio Todos sabemos que el Fortnite Lo que lo hace bueno Es que es gratis Y que cualquiera lo puede jugar Pero como les digo Estas skins son para los fundadores O para los que ya llevan mucho tiempo jugando Y pues Ahora sí que No sé si Fortnite Lo que hizo fue Este Tendernos una trampa ahí Para Gastar un poco de dinero Pero El Digamos ¿Cómo decirlo? El pase de fundador Bueno el paquete fundador Se podría decir así Lo están vendiendo ahora A 50% de descuento ¿A qué vengo con esto? Que los que compraron Ahora sí Que los que son fundadores Reales Gastaron no sé A lo mejor Mil varos Por Por el juego en sí Por el Fortnite Eh Entero Cuando tú vas a gastar No sé si la mitad O hasta menos que la mitad Por ser un fundador Y viéndolo bien Eh Si tú empiezas a checar Pues todo lo que Te regala El salvar al mundo Y todo eso Te regalan pavos Y es como ¿What? ¿En qué momento Nadie me dijo que Por jugar ese Por O sea Por jugar ese El salvar al mundo Te regalaban pavos Y es como ¿What? También te dan Skins exclusivas Y pues la verdad Yo he visto El salvar al mundo Y no se me hace Tan Un buen juego O sea No No es algo que me Que no sé Que me divierte O O que quisiera jugar ¿Saben? Pero eso de que te regalen pavos Por hacer desafíos Está muy muy bien Como les digo Muy fácil Eh Para todos aquellos Que quieran comprar El salvar al mundo Ahorita Tranquilos Por lo que estuve Leyendo Y checando Tal vez Den el salvar al mundo Gratis A final de año Porque pues Están viendo Que como que No les funciona Muy bien Como ven Ahorita está en 50% de descuento Y el 50% De descuento Supongo que va a ser Limitado Porque cuando Salgan estas nuevas Skins Muchos se lo van a Querer comprar Así que Por ahora Te recomiendo Que Obtengas este Pase De fundador Para que te regalen Estas skins Gratis O sea no tienes que pagar Más por ellas Te digo Te van a regalar pavos Skins exclusivas Y muchas muchas cosas La verdad es que Eh Si Esta noticia Me pegó de golpe Mañana se vienen Muy muy Muchas cosas Muy muy buenas Y Ojo Chequen bien Cual Si van a hacer esto Para obtener Las skins Acá Exclusivas Eh Chequen muy bien Cual Pase Se van a comprar Porque Estuve viendo Y hay varios Entonces Chequenlo muy 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 bien Para que obtengan Pues Todos los beneficios Así que bueno Este video fue un poco corto Pero como les digo Muy muy bueno Apúrense Les digo Esto es Totalmente De tiempo limitado Así que Bueno Espero que te haya gustado Like No te inscríbete Yo soy Saludos Saludos Y nos vemos en otra Adiós Por cierto Mateo Me la pelas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.